Como medida para evitar la llegada al país de la variable delta del coronavirus, fue anunciada la profundización del cierre de las fronteras para el turismo en Argentina, con cancelaciones de vuelos desde distintos puntos del mundo y reduciendo las capacidades de los vuelos. Jaime Collado, agente de viajes, comentó las consecuencias que estas medidas tienen para las agencias de turismo. Es bastante complicado ya que nosotros venimos con una apertura de venta por la necesidad que tenemos las agencias de volver de nuevo al ruedo y a la venta, de haber vendido una X cantidad de pasajes y de repente que el gobierno de 90 vuelos haya suspendido 60, ha provocado un serio problema en la gente, que no solamente en la gente que tiene que volver, que se tiene que pagar sus costos estando allá, y que es gente que va a tener que esperar hasta 20 días, 30 días para volver, sino también de la gente que tenía que salir de acá en las vacaciones. Para las agencias realmente es un problema porque nosotros ahora tenemos que volver a tomar contacto con nuestros clientes, volver a reprogramar los vuelos, estos pasajeros que tenían sus vuelos también pierden sus hotelerías, sus paquetes que tenían comprados, y bueno, y es un dolor de cabeza más que tenemos que tener en esta época. La gente que realmente quiere salir de viaje, ya tiene, si es cierto, le tiene respeto a la pandemia y a los protocolos, no compra por este tipo de decisiones, entonces tiene la decisión de comprar un viaje, de hacer una inversión, y no la hace por el temor de que si invierte su dinero, es probable que dentro de una semana le prohíban el viaje, tenga que dar marcha atrás y tenga que reprogramar. Entonces, el temor ya pasa a ser no solamente de la pandemia, sino de la inversión que se hace, y eso nos paraliza cada vez más a nosotros la venta como agente de viaje.